Música Entre las chicas, Eva Sande del VEADE Oficiales, Benjamines y Alevines va a haber medallas para todos los participantes A partir de la categoría infantil Recordemos que se disputa también aquí el Campeonato Judes de los Juegos Deportivos Extremeños También el Campeonato de Extremadura en las diferentes categorías Por lo tanto ya habrá trofeos Paralelamente es el criterio nacional de marcha, Merida Patrimonio de la Humanidad Y las dos citas en categoría absoluta Mujeres sobre la distancia de 20 kilómetros Al igual que los hombres, solamente los hombres son Campeonato de España absoluto Música 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 Bien, por favor, os pedimos a todos los atletas que os separéis ¿A cuánto tiempo estamos en salida? Un minutito Bueno, bueno, vamos a ir en salida Tranquilito, te queda la vuelta entera Comienza la marcha de Merida Comienza con esta prueba Benjamín Gemenina y masculina Atención a los forzales Tres marinos Mujeres no es primero en el criterio de 2016 Luis Maris En cuanto a chicas Ahí tenemos a Miriam Villar Miento de Soares de San Blas Un saludo Bueno, vamos a ir en salida Por favor, tomejamos en salida Estoy en độ de los tres Arribligen o menos No es 小ita Música En la academia endrrences Y después del centro Y luego de la coun WILLIAM con lo mejor de los marchadores españoles, a las 2 de limón ya tenemos una clube muy muy curiosa con 80 participantes, absoluta, homésia, femenina, masculina. Hemos escuchado la balanza muy sencillos con todas las básicas, hay que tener siempre un bien contacto con el suelo y la gracia de la Bona, que ahora es primero en los primeros de 2016 y primero también la fama de Boabich, y ahora pasa por todos nosotros, Miriam Villarino, la gracia, campeona de la espada toda la gana, una chavada que tiene un rai. Ahorita, 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 ahorita. Paso a unos 50 metros por la pizarra donde se mata los pies. Bueno, la gente de la final hace pata la llenada. Como ves, el principio tiene una gran posibilidad. En esta zona, el jugador es muy bien, pero no hay nada. Y hay que tener una banda de conadir, de conadir, de conadir. Y todo esto pasando por la contraventa, los que le quedan, la habitación de los recomiendos. Miguel Feria Rivas del Suárez Cangla. Bueno, ya creció a la segunda plaza. El ciclo va a ser para Javier González Rodete. Vamos a hablar de la primera posición para Miriam en Chicas. Estamos en la categoría Benjamín. Hacemos algo en el superior, impulsándose, tirando de rauja a la familia. Con ese último avance, con ese último impulso, entrada en meta para Adrián Casco. Llega también Enrique Marín. Y junto a ellos, entra África, Lucas. Tercera, como decimos, en el campeonato de España de formación de invierno. Y todos, todos, con su medalla. No me digáis que aquí, Alicia Villene, no trae una técnica técnica. Técnica de 256. Hay que entrar. Meta, ahora, compañeros, 298 del santeño, Mariano Borino Ortiz. Y ahí viene, Ana María Muz, que durar. Es que, ya puedo poner con más. Pero, verdad, Ana María. Dos alos, 10 y 95. Viste que es profesional, dándole al perro no nada más pasar. ¿Eh? Dos alos, 30 y 74. Y tras ella. Dos alos, 140 y 3. Venga. Venga, vamos a estar esperando a los Adelíques, ¿eh? Venga, vamos a entrar al live. Medalla para todo el partido de matriz, un aplauso para todos ellos. Gracias a estos 19 inscritos de la primera carrera. La prueba en camino. Más culina y femenina sobre un kilómetro de recorrido. Preparamos ya la salida de la carrera. Y nos vamos de marcha en ambos de la mañana, a ver. Vamos a dar una vuelta y luego habrá que estar aquí un rato con la gente de Paraguay. ¿Tienes muchos amiguitos aquí o qué? Bueno, vamos a hacer. Hablan de un kilómetro, pero cuidado que esta gente no es muy de prisa. Bueno, empezamos a la línea blanca, nos ponemos detrás, preparamos para la salida. ¡Eh! ¡Asona él! Venga, manos arriba, ojos arriba. ¡Vámonos! La línea de la prueba, alegría masculina y femenina. Total de patrón y para los que se detienen que esciera. ¡Venga, manos arriba! 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 ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Un poco más, Raúl! Aquí tenemos ya llegando a la meta Claudia Martínez Pirol, vencedora del criterio de 2016 a 39 de la línea por segunda posición para Claudia Ríos y ojo a la tercera plaza. Ahí el último tome que parece que ha podido llegar. 305, Edurne Castro, acelerando medallas para todas las participantes. Último esfuerzo para Candela Matute y para Martina Batres, Magrileña y Sevillana apretando en este fin final. Bueno, se han entrado a la par. Aquí tenemos en chicos los 326, Manuel Zamora Silva. Va a ser el primer clasificado de la categoría masculina. En la segunda posición ponedos al 130, José Luis González Pandelario, del atletismo santeño de los Santos de Maribona. En este caso se ha también la línea meta. Tenemos a Juan Carlos García y tras él llega José Manuel Trauada, del atletismo cultis. Como decíamos, la marcha en Extremadura, el presidente principalmente central de los clubes del atletismo amateurreco, el presidente también de Jafra, de Puntipo. Y vamos con la marcha aquí en Extremadura, pues, a partir precisamente de esa iniciativa del atletismo amateurreco. Tendremos algunos de los pioneros de la marcha en Extremadura aquí hoy, como el veterano Leo Toro. Tendremos también a Miguel Peña, de Calamante, campeón del mundo la semana pasada. De Ibaevo, de Corea del Sur, en distancia de 3 kilómetros y de 15 kilómetros. Miguel va a correr en la prueba absoluta. Tendremos también a Leo Toro. Tendremos también a Leo Toro. Y a la hora de hacer el tiempo para todos los que quieren filmar. Mea que es lo más importante que están en la vida. Tendremos en la prueba de 12. No hay ninguna atleta ficha para la Copa de Europa, porque la selección definitiva se va a decidir por el Comité Técnico. En base a resultados obtenidos el pasado 4 de marzo del campeonato. Y hoy es que el presidente arranca la prueba. 20 kilómetros, 20 vueltas a este tipo de un turno. Tendremos mal, pero aquí está. F工beitet con fuerzas, 20 vueltas a este tipo de Divine Works, 15 min. ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Vaya prueba que nos han preparado estos parteadores! ¡Álvaro, venga! ¡Vamos! 12.50 y las 13.50 más pruebas o más de 200 participantes. ¡Señoras, señoras, llega el campeón de Europa! ¡El campeón del mundo! ¡Nuestro eléctrico! ¡El mundial de Europa! ¡He separado siempre y me he separado siempre! ¡No! 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 Un aplauso para Pacorcilla, nuestro atleta olímpica en Río Salagrocuando de Playas de Castellón. Vétima plata para él. Bueno, la verdad es que hoy Miguel Ángel López, su objetivo es Agosto, así que por lo de hoy tampoco le vamos a quitar el mérito que tiene, que es campeón del mundo. Y bueno, la verdad es que la competición la quería dominar desde el principio, al final se hacía así. Y bueno, muy contento por regalarle el segundo oro a toda Extremadura que viene aquí a apoyarme y para mí esta medalla es para vosotros y este nuevo título. ¿Cómo te has sentido durante todas las pruebas? Bueno, pues sentimientos de arropado sobre todo. Mucho ánimo, mucha gente. Ha habido gente llegada en a verme con mucha alegría por poder revalidar otra vez mi título de campeón de España. Pero además aquí tengo una amiga. ¿Mi campeón de España en tan solo dos años te esperaba una progresión tan grande a un poco tiempo? Bueno, yo ya llevo seis o siete añitos intentando estar en la élite y bueno, yo me machaco todos los días y entreno otros dos días para intentar mejorar un poquito más el día anterior. Y con la progresión que estoy llevando estos años, pues bueno, la verdad es que estoy muy contento con el progreso que llevo, pero todavía queda mucho. Tengo 22 años. Mi carrera deportiva supuestamente tiene que durar mucho más. Y esperemos que este no sea el último título que consigo. Como comentábamos esta mañana de los objetivos, supongo que con la victoria de hoy, pues está un poco más gente expandida. Sí, la verdad es que los objetivos son muy ambiciosos, evidentemente, a nivel absoluto. Ya estamos hablando de que quiero intentar colocarme entre los mejores del mundo. Para eso necesito mucho entrenamiento y seguir con la progresión que vamos, que por ahora va bien. Hola, 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 hola. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Quedan dos vueltas, Alca! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Alidio! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 que estábamos, de Miguel Ferriáñez, que ha sido otro de los primeros máximos, presentes por España, Israel, mi cuarto en su grupo, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí lo mejor de las categorías veteranos, hasta los más pequeños, hemos disfrutado con los baezamines, a primerísimo hora de la mañana. ¡Hasta ya! 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 ¡Hasta ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Se ha caído! ¡Suscríbete! 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 cuando me trabó de la ruta en la meta de rojas de un tiempo de 28 y está por segundo sigue toda la competición para cadetes masculinos y femeninos y veteranas mujeres y 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 Martín, Sanjadel Beade, el calor que ya está haciendo estragos de los participantes que quedan aquí en pista. Vamos con ese ánimo para Patricia Villalba Quintana del atletismo a Corcón, esa atleta veterana que va llegando ahora. En el paso por meta la tenemos, estamos en un tipo de 30, 50 y 2 entrando en meta. También dentro de los tiempos de 31, 03. La mirada ahora para Virginia Ubales de López Aguinal. Venga, te voy a la peterada femenina. ¡Calla la mami, eh! ¡No veas! ¡Super mami! ¡Mamá! ¡No veas! 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 ¡No ve Escuela de la Marcha, que se ha ido propagando, el aventismo de Andralejo, Alcápez Percellana, a Montipo, a Zafra, a Torrejoncillo y al mitreo aquí en Mérida. Bueno, todavía nos falta Paula del Salteño, que está haciendo 20 metros de esfuerzo en la categoría de 20 metros de la tabla. Hay que acabar con una sorpresita, ¿vale? Lo has hecho muy bien, lo has hecho fenomenal, ¿de acuerdo? Venga, arriba. Un placer, Paula. Bueno, llegando a Meta, cerrando una magnífica mañana de marcha aquí en Mérida. Aquí tenemos a Sonia Clito Díaz, la manerilla del Suadde, San Blas, entrando en línea de Meta en estos 5 kilómetros. Percellana, bienvenida, muchas gracias. Gracias a todos por nuestra participación, como decimos en unos minutos, realizamos la entrega de Meta. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ute pågår premieuddeling nå. Må jeg vel gjerne ut og bare se litt på det også. Takk skal du godt. Le pedimos a Silvia si está por ahí todavía, si es tan amable, que acude aquí a la zona de premiación. Entregamos ya el correspondiente al criterio de la categoría infantil femenina. Vamos ya con las medallas del Campeonato de Extremadura, tercera clasificada, Natalia Guardado, Atletismo Almento Alejo, 18-12, segunda, Sonia González Noves de Atletismo Almento Alejo, con 18-10, vencedora campeona de Extremadura, Eva Sanabria de Atletismo Almento Alejo, 16-13. A sede de Norte, a la zona de la región, a la zona de la región, a la zona de la región. la posición de medio centro es una de las consecuencias si no tienes alguna arte, estás casi perdido Gracias por ver el video.